¡Mamá! ¡Mamá! Quiero regresar, solo besarla No hay nada de ser mi dueña otra vez Ni temer que el río sangre encalme a él Al contarle mis plegarias, al contarle mis plegarias. Darme al llegar y al final, al final, al recompensar. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No es tan mal ser mi dueño otra vez, y temer que el río sangre incalme. Se buscar el silencio. Se buscar el silencio. Y tarda en llegar y al final, al final, al recompensar. Tarda en llegar y al final, al final, al recompensar. Tarda en llegar y al final, al final, al recompensar. Tarda en llegar y al final, al final, al recompensar. Tarda en llegar y al final, al final, al recompensar. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona de promesas.